¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó, y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Desde el comienzo de la Iglesia, la Virgen María ha sido una figura extraordinaria, fundamental. Por eso, desde que asciende Jesús al cielo y ha enviado a la Iglesia a anunciar el Evangelio, a hacer discípulos, la presencia de la Virgen María es clave, es fundamental. Por eso es un buen acierto habernos querido reunir esta mañana, la pastoral juvenil de la diócesis de Valladolid, en este santuario de la Virgen, de la Virgen del Enar. ¿Para qué? Pues para celebrar la Eucaristía, como seguramente tantas veces estuvo la Virgen María en aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén, reunida, en oración, escuchando la palabra, seguramente rezando los salmos, y celebrando la Eucaristía. ¿Para qué? Para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Esta es la promesa que Jesús hace cuando se va al cielo. Os enviaré el Espíritu Santo. Es el que nos hace presente a Jesús y es el que va realizando en nosotros la palabra que escuchamos. Hace Jesús esta alabanza de su madre y de todos nosotros. Más bien, dice él, bienaventurados los que escuchan la palabra y la cumplen. Claro, nosotros vemos que es tan difícil cumplir o que se realice en nosotros la palabra de Dios porque a veces nos puede parecer como una moral muy dura, muy exigente, o incluso contra la tendencia habitual de nuestra naturaleza humana. No solamente por el ambiente que vivimos de nuestra época, sino porque también hay en nosotros una inclinación no a hacer lo que otro te manda, ¿no? No, sino habitualmente tendemos a hacer lo que nos da la gana, ¿o no? Por eso el que escuchemos a Jesús y hagamos lo que él nos diga, a veces nos resulta harto complicado. Primero porque a veces pone cosas un tanto difíciles para nosotros y otras veces porque tendemos a inclinarnos a hacer lo que nos parece. Pero por eso Jesús nos dice que pidamos el Espíritu Santo. Porque esto no es una cuestión de mucho esfuerzo o de mucho empeño personal o de mucha disciplina, sino es una obra del Espíritu Santo. Cumplir la palabra de Dios en la Virgen María encontramos el ejemplo perfecto, el modelo perfecto. Porque ella, cuando escucha al ángel que le propone, de parte de Dios, ser la madre de Jesús, del Mesías, ella siente esa impotencia de decir, pero ¿y esto cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder esto? Es decir, la Virgen María también ve su dificultad, su situación incluso de sorpresa. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? Y el ángel le consuela. No te preocupes, no te preocupes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así que, cuantas veces, escuchando la palabra de Dios, escuchando a Jesús, nos parezca difícil, difícil de entender, difícil de asimilar en nuestra vida, difícil de cumplir. No os preocupéis. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo a la Virgen María. No tengáis miedo, no tengamos miedo. Jesús nos promete una bienaventuranza, una felicidad. Bienaventurados, felices, los que escuchan la palabra y la cumplen. Como dice el apóstol Santiago, no seamos como aquellos que la escuchan, la olvidan y, por tanto, no la cumplen. Eso es como el que se mira en un espejo, se vuelve y luego no se acuerda qué cara tiene. Si escuchamos la palabra, la guardamos como la Virgen María y, por obra y gracia del Espíritu Santo, se va realizando. La Virgen María está siempre con nosotros en oración y hoy está aquí. La celebración de la Eucaristía es siempre una efusión del Espíritu Santo. Que nos congregan la unidad, que nos alce un solo cuerpo con Cristo y que nos da la vida eterna. Y la vida eterna es poder amar como Dios nos ama a nosotros. Esta es la bienaventuranza, poder amar como Dios nos ama, dejarnos amar como Dios quiere amarnos. Por eso es un acierto el poder comenzar de esta manera el curso pastoral en la Delegación de Pastoral Juvenil en la Diócesis, visitando un lugar, un santuario de la Virgen, para hacerla muy presente en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno, porque ella nos enseña a ser cristianos. Esto que tanto le gusta al Papa Francisco, que nos llama a ser discípulos y misioneros. Porque esto es lo que hizo Jesús cuando nos envió a la Iglesia. Id al mundo entero, predicad el Evangelio, haced discípulos. Y una vez que eres discípulo, o siendo discípulo, eres también misionero. La Virgen María es el modelo perfecto, la intercesora perfecta, la madre perfecta, la discípula perfecta, la misionera perfecta. Nos ponemos en sus manos, nos unimos a su oración, porque ella reza aquí con nosotros también, y le pedimos que sostenga, acompañe la misión evangelizadora, como lo hizo ella, y la fiesta que hoy celebramos nos lo recuerda, cuando dio una palabra de consuelo y de ánimo al apóstol que evangelizó España, al apóstol Santiago. También le pedimos que hoy sea para nosotros ánimo y consuelo. Le pedimos a la Virgen María que está presente entre nosotros, que nos sostenga en este empeño de ser fieles a Cristo, a su mandato de ser discípulos y misioneros. Así se lo pedimos, que interceda por nosotros, y que el Padre, según la promesa de Cristo, hoy también sobre nosotros nos envíe el Espíritu Santo Consolador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!